Hemos avisado al doctor. Lo voy a avisar, sí. Ahora es una reina, ya está la criatura ahí. Estás malito que está. ¡Ay, qué malito estoy! ¡Nadie me ayuda! ¡Ay, qué malito! ¡Ay, qué malito estoy! ¡Que nadie me ayuda! ¡Ay, qué malito! ¿Estás malito, hijo? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué lástima de hijo! ¿Has llamado al médico, Loli? Sí, allá vive el doctor. ¡Ay, qué lástima de hijo! Escucha qué lástima tan lindo que es. ¿Cómo te llamas, bonico? Ismael. ¿Ismael te llama? Escucha qué lindo es. ¿Qué te duele, hijo? Aquí. ¿Ahí en la garganta? Sí. Mira, podríamos ponerlo un poquito más cerca de la lumbre, ¿no? Que se calentara un poquito más. ¿Tiene frío? Para ir a la pata. ¡Qué lástima de hijo! ¡Qué lástima! ¿Tiene frío? A ver, tú me atras un poquito más a la lumbre. Que sí, a ver si se te quita más. Este chiquillo había que darle algo calentico, ¿no? Bueno, a ver ahí un poquito cerchita de la lumbre. Esto con toda la manta. La poquería, ¿qué te dice tú? ¿Tiene frío que llevara el chiquillo? ¿No tiene padre ni madre? No. ¿No? No, 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 no. Vale, váame un pelo. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Cómo fue a Friday niña? Aquí, pase, pase. ¿Está por ahí? Aquí, aquí está. Cuidado, no vaya a caerse usted. Es lo malo. Mire, le hemos encendido porque está el chiquillo que le duele mucho la larga. Le hemos encendido el teléfono. ¿Qué le pasa? Te cago en la mano, hombre. Pero nada, pero nada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Le descubro un poquito la garganta. Lola, no ponle primeramente esto. A ver si tiene alguna fiebre. Se ponga. A ver, lo sacamos. A ver. A ver si es ahora mismo, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Quiero un poco de... Un poco de alfina. Alfina, claro. Ya está todos los días en la calle. Quiero un poco de alfina. Vamos a ver. Está todos los días en la calle. Digo que no saben ni dónde están sus padres. Ni nada. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué está más fuerte? 23. A ver. Otro poco más. 23. ¿Qué? Nada, nada más que eso. Sí, no tiene nada de importancia. Nada. No tiene importancia. No. A ver, chiquillo. ¿Has comido? No. ¿La has comido? No. No le vamos a traer lo que sea. Vamos a chiquillo. A ver. A ver. A ver. Sácamele. ¿Cómo está? Tiene 37 y medio. Ah, entonces lo tiene siempre. No, 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 no. Mira, le voy a dar. Le voy a dar. Vean estas pastillas. Pero, ¿ah, mamá, te hejo? Si, por hecho. Tiene el caraco alzada. Caracol. A ver si Loli misma puede ir al coche en un momento, y traerle los medicamentos al productor Chiquile. No es ave lo que tiene, ¿no, doctor? Se va a bocadillo, ¿qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí, sin consuelo ni en cualquier arma que tiene. Fíjate tú aquí, Angélico, nada más que alrededor de la luz, cuando puede coger un puñado de luz, y quiere ver un poco rico de pan, eso es una lástima, o estas cosas así, eso es una lástima.